Hola Géminis, soy Maribel, bienvenidos Géminis un día más aquí a mi canal Géminis en esta ocasión estoy aquí con todos vosotros para compartir las predicciones para lo largo de toda esta semana desde hoy lunes día 9 de septiembre y hasta el próximo domingo día 15 de septiembre del 2019 inclusive Géminis recordaros a su vez Géminis que son lecturas generales, como ya sabéis no personalizadas con lo cual esto quiere decir como sabéis que habrá personas que os cuadrarán totalmente las predicciones y a otras que tal vez nada, a los que os apliquen las predicciones las cogéis y las adaptáis cada una a vuestra historia y circunstancia de vida lógicamente a las personas que nos apliquen, soltarlas y dejárselas al universo para que otras personas que les puedan aplicar las puedan coger muchísimas gracias Géminis y a de paso por la cantidad de like y de visualizaciones que me regaláis en cada uno de mis vídeos dicho todo esto comenzamos con la lectura con todo aquello que nos quiera indicar el café y con todos esos mensajes que mis guías espirituales tienen para vosotros y deciros que no os retiréis cuando finalice la lectura de los pozos del café Géminis porque procederé a haceros lectura con el oráculo de Lenormand para el amor para esta semana tanto para los que estáis solitos como para los que ya tenéis una estabilidad comenzamos Géminis bien, lo que es a nivel energético Géminis yo veo que habéis arrancado la semana hoy lunes 9 de septiembre muy armónicos, muy decisivos, con bastantes buenas vibras en todos los aspectos y así vais a continuar a lo largo de toda la semana así que tengo que decir, como me están orientando aquí que un grupo de Géminis quizá vais a estar un poquitín más estresadillos más estresados de lo común porque en concreto me dicen aquí los pozos del café y así me lo corroboran mis guías espirituales hay un grupo de vosotros que estáis como a la espera estáis ahí como un poco bloqueados porque estáis a la espera de alguna situación de alguna situación que conlleva un arranque un nuevo arranque, un nuevo comienzo para unos es, me dicen aquí los pozos a nivel laboral porque yo tengo que deciros que aquí hay un grupo de Géminis por lo que me están indicando que habéis interrumpido hace poco un puesto de trabajo tal vez os ha finalizado el contrato Géminis o tal vez, bueno, pues han prescindido de vosotros en otros casos, tal vez os habréis marchado porque, pues a lo mejor nos interesaba continuar ahí de cualquier forma, yo aquí veo una interrupción laboral para un grupo de mis Géminis y a este grupo en concreto es a los que os está afectando ese poquitín estrés por esta situación porque estáis ahí esperando a ver si pronto, muy pronto lógicamente es normal y natural vais a poder comenzar en otro sitio y en base a esto Géminis yo tengo que deciros que sí porque yo aquí veo un nuevo comienzo para vosotros o sea, es muy probable que a lo largo de esta semana algunos de vosotros ya podáis tener esa noticia laboral para ese comienzo y poder comenzar otros a lo mejor tal vez tenéis que esperar una semana o dos más sabéis que la evidencia y las mancias no pueden brindaros una exactitud en el tiempo eso es así pero vamos, para gran parte de vosotros de los que os aplique esta predicción yo veo ese comienzo perdón, ese arranque ese comienzo que estáis esperando que viene antes de lo que imagináis porque va a haber noticias porque así me lo están marcando los pozos y así me lo indican mis espíritus yo veo también aquí como una actividad nueva vale, vais a comenzar no todos, pero otro grupo de Géminis es una actividad nueva que no tiene nada que ver con la última actividad que hayáis estado realizando en el último puesto de trabajo esto para otro grupo los que ya más o menos tenéis una estabilidad yo veo una semana bastante bien aspectada con bastante buena estabilidad laboral ahora vamos a mirar en el plano sentimental mis Géminis en el plano sentimental yo veo aquí que un grupo de vosotros ya parece que habéis podido conocer a alguien bastante interesante alguien que, bueno que estáis idealizando mucho y que os importa bastante pero viene una segunda persona aquí me están marcando los pozos que viene, llega alguien más llega para un grupo importante de vosotros una segunda persona que también os va a agradar bastante en diversos aspectos y que vais a tener ahí que sopesar la idea de a quién vais a elegir con el paso del tiempo lógicamente porque supongo que tendréis que ir conociendo tanto a la persona a los que os aplique esta predicción a los que ya estáis conociendo a esta persona como a los que de repente se os presenten dos personas prácticamente en un corto espacio de tiempo porque salen dos amores pero desde luego tanto una persona como la otra seis chicos o chicas sabéis que las lecturas son para ambos sexos estas dos personas nuevas que llegan tanto para los que ya conozcáis una de ellas como para los que aún no os hayan llegado ninguna de estas dos personas son personas que vienen para brindaros abundancia pasión, cariño y estabilidad en el amor y desde luego yo veo aquí un grupo de Géminis que os aplique esta predicción que sí que llegaréis a comenzar una bonita relación es una semana Géminis tengo que deciros muy bien aspectada también y muy bendecida en el terreno del amor a nivel perdón a nivel economía hay un grupo de Géminis que estáis aquí pasándonos realmente mal por ello estáis dando bastantes vueltas a vuestra cabecita esto os puede estar también produciendo algún desajuste que otro a la hora de dormir en vuestro sueño esta preocupación este grupo en concreto pues tal vez porque ya venís un tiempo sin conseguir ese trabajo otros porque a lo mejor solamente os alcanza para pagar y nada más y en otros casos esta situación también aplica para las personas que os han podido defraudar que os han podido hacer trampa en una situación que tiene que ver con un dinero y eso os tiene ahí también bastante desequilibrada vuestra economía yo veo que en algunos casos de los que os aplique esta predicción Géminis esto tiene que ver con un dinero correspondiente a una casa vale a un inmueble para otros aquí me dicen también que ha podido ser por un préstamo que hayáis hecho un dinero que hayáis dejado a alguien y ha pasado ya tiempo y esa persona no se está haciendo la loca o el loco y no nos devuelve vuestro dinero en resumidas cuentas tanto para un grupo como para el otro es lo que estoy viendo en este sentido hay otro grupo de Géminis que desde luego sí que yo veo mejor fluidez económica y así vais a continuar a lo largo de la semana yo veo también aquí noticias relacionadas con algo que tienen que ver con un coche es decir los que hayáis pedido un crédito un préstamo para la compra de un coche esto a gran parte de vosotros os lo van a conceder yo también aquí Géminis que llega una persona de fuera que llega una persona de viaje alguien que viene en un viaje largo yo veo más bien dos personas veo personas jóvenes es decir de 40 años para atrás me marcan aquí una persona pueden ser chicos o chicas o chico y chica eso es indiferente pero si veo una persona de piel más clara y cabello castaño claro o rubito y otra persona de tez clara también ojos castaños o castaños oscuros y cabello oscuro os va a dar alegría la llegada de estas personas para otro grupo yo voy indicando aquí para lo que veo para unos grupos y para otros y como digo Géminis cada uno de vosotros vais aplicando las predicciones a vuestra circunstancia aquí salen dos cantidades de dinero para otro grupo de Géminis algo que lo dabais ya a algunos de vosotros tal vez como por perdido pero se os abren los caminos florecen los caminos de la economía para este grupo para este grupo en concreto ojalá y fuese para todos corazones míos para este grupo en concreto y si que yo veo aquí dos cantidades o la misma cantidad que se os paga en dos veces no veo que sea tampoco cantidad grande de acuerdo pero bueno es algo que es vuestro corazones y que bueno lo tenéis que coger lógicamente para otro grupo al contrario aquí me sale como una reclamación de dos deudas o de dos cantidades de dinero de acuerdo algo que a lo mejor pues a lo mejor no habéis podido hacer frente a este pago a estos pagos y os los están reclamando incluso tal vez algunos de vosotros os los pueden estar reclamando o os los van a reclamar a nivel a nivel leyes por la ley de acuerdo noticias y llegada me sale aquí para otro grupo de Géminis de una persona del pasado de 40 años en adelante yo aquí aquí me marcan los pozos un hombre un hombre de piel morena de tez no es claro y de cabello oscuro y ojos oscuros de 40 años en adelante veo que tenéis pronto noticias de esta persona ya seis chicos o chicas para unos puede ser un familiar para otros u otras de vosotros Géminis puede ser alguien con quien o bien tuvisteis alguna relación o bien ya hubo en algún momento alguna atracción es alguien del pasado dicen aquí que hace tiempo que no sabéis de esta persona y que no veis a esta persona a ver corazones sale aquí también a ver sale aquí también una noticia con una respuesta positiva algo que os ha causado bastantes luchas para unos me dicen aquí los pozos y mis guías espirituales que ha tenido que ver con un puesto de trabajo para otros con una con una separación o divorcio pero esto en el fondo me dicen que va a salir con el éxito coronado y con el triunfo para vosotros Géminis a ver aquí hay otra situación que me están indicando una carta un documento que vais a recibir Géminis de algo que también ha sido aprobado esto tiene también que ver con un dinero para un grupo de vosotros a lo mejor pues por el incremento de esa pensión que habéis pedido esa subida o a lo mejor por una pensión supongamos de salud y que habéis pedido más dinero de alguna manera esto es algo que tiene que ver con una situación de un dinero y os llega para otros aquí me hablan de que puede ser por un tema familiar un dinero que os corresponde pero sale una notificación resolutiva ¿vale? una notificación con solución favorable para vosotros mis amores y es así lo que es esto lo que me están indicando los pozos del café y guías espirituales hasta aquí Géminis con la lectura de la taza y ahora vamos a a sacar las predicciones para el amor con el oráculo de Lenormand para Géminis Géminis son luna Venus ascendente en el amor que les viene esta semana a las personas de Géminis que ya tienen una relación que ya tienen una estabilidad en el amor disculparme que estoy un poquillo con la garganta Géminis y de no parar de hablar pues peor todavía vale para un grupo vamos a sacar para tres grupos de mis Géminis que ya tenéis más o menos una estabilidad en el amor para el primer grupo sale estabilidad total y absoluta semana bendecida en el amor para otro grupo aquí hay otro grupo de mis Géminis que bueno más bien tenéis que tener cuidado porque aquí me están quiero que veáis bien las cartas que las coja la cámara aquí ha podido haber algún traslado para este grupo en concreto o para vosotros o para vuestra pareja que hay una distancia que hay una lejanía en estos momentos de acuerdo Géminis entonces aquí como que podéis estar teniendo algún desacuerdo alguna desconfianza y esto puede hacer esto pudiera dar lugar a que tuvierais que cortar vale por discusiones y demás aunque en el fondo me dicen mis espíritus que lo habléis que hablando se entiende la gente porque a lo mejor no son las situaciones que vosotros os estáis imaginando dicen que aquí tuvisteis este otro grupo una ruptura en el pasado pero que a día de hoy con la persona que estáis tenéis la llave del éxito la llave del éxito y el progreso en el amor esa persona os es fiel y vosotros a esa persona sacar para un cuarto grupo la casa y el sol con lo cual semana con total estabilidad y bendiciones en el amor tal y como nos está indicando Lenormand vamos ahora a limpiar cartas para preguntar por Géminis que estáis solitos y solitas para Géminis vamos a ver Espíritus quiero respuestas claras y contundentes para las personas del signo de Géminis en el amor personas que están solas y solos que les viene en el amor que les viene de nuevo en el amor a lo largo de esta semana desde hoy lunes día 9 de septiembre el 2019 hasta el próximo domingo 15 venga vamos allá Géminis para un grupo de mis Géminis de los que estáis solitos y solitas bien algunos de vosotros puede que ya hayáis conocido a ver que quiero que veáis las cartas corazones que aquí no hay trampa ni cartón la carta del ancla nos está hablando de que hay un grupo de Géminis que ya podéis conocer a alguien tal vez no haga mucho tiempo pero ya habéis conocido a alguien los que no vais a conocer a ese alguien ya seáis chicos o chicas es indiferente y ese alguien dicen que es una persona fiel que os puede venir brindando una estabilidad pero aparte de esa persona veis que coincide con lo que me decían los pozos del café aquí habla la carta del parque vale de que vais a conocer a una segunda incluso a una tercera persona es decir tres personas nuevas en total mis amores y ahí tendréis que sopesar porque cualquiera de esas tres personas tanto si ya conocéis a una como si no la conocéis os vienen brindando estabilidad y son personas fiables a ver para otro grupo hay otro grupo de mis géminis que también ya habéis podido conocer a esta persona es un chico vale esto sirve tanto para chicas como para chicos que buscáis chico mis amores si no habéis conocido ya a esta persona la vais a conocer pero igual aquí esta carta la carta de los caminos nos está indicando que tal vez un grupo de vosotros no os habéis desvinculado todavía de alguien del pasado entonces que aclaréis bien vuestras ideas porque esta persona os viene dando amor os viene dando pasión y brindando un nuevo comienzo muy bonito aquí hay otro grupo de géminis que habéis podido conocer a alguien que tal vez os habéis ilusionado demasiado y que la comunicación nos están diciendo aquí la carta del ataúd con la carta nos están diciendo que la comunicación de momento se ha podido cortar pero parece que esa persona vuelve a reaparecer hay sentimientos hacia vosotros y ya para otro grupo más me indican para un grupo de mis géminis que en el trayecto de un viaje nos dice la carta de la cigüeña podéis conocer a una persona que se va a flechar por vosotros y viceversa y vosotros por esa persona tanto si sois chicos como si sois chicas y si eres chica que busca chica igual te aparece una chica que se va a flechar por ti y que de aquí puede salir una bonita relación con lo cual llegan personas nuevas géminis aquí ha habido otro grupo de vosotros que habéis cortado todavía no lo habéis hecho totalmente nos dice la torre nos dice el látigo y nos dice la carta de las nubes que todavía lo estáis pasando muy mal pero esto al final se acabará cortando corazones porque aquí me dicen que esto no tiene solución pero yo os brindo las predicciones mis amores y vosotros sois quienes tomáis las decisiones porque sois los dueños de vuestras vidas viene para este grupo que vais a cortar radicalmente con esa persona que lo estáis pasando mal viene una nueva persona nos dice la carta de las flores y la carta de la casa que os viene brindando y la carta de los peces una bonita estabilidad una bonita relación con estabilidad habrá un grupo que a lo mejor conoceréis a esa persona a lo largo de esta semana y otros grupos a lo mejor antes de que finalice septiembre como siempre digo y me reitero no es porque no me gusta ser repetitiva no se pueden dar fechas exactas corazones míos más o menos pero fechas no hay exactitud en el tiempo ni en ni en las mancias ni en la mediunidad en mi caso que soy medio ni en la evidencia hay cosas que pueden salir más rápidas y otras que van a salir después un poquito después bueno mis amores hasta aquí mis queridísimos Géminis con las predicciones que os ha brindado la lectura del café con las predicciones y los mensajes que os han brindado mis guías espirituales y el tarot y el oráculo perdón de Lenormand si os ha gustado mi vídeo os invito Géminis a que le deis a la manita para arriba me regaléis un like a que compartáis el vídeo en redes sociales vía whatsapp vía email etc y bueno sobre todo también que activéis campanita no se os olvide para seguir recibiendo todas las notificaciones de todo lo que Maribel siga subiendo va a haber sorpresitas a lo largo de esta semana gracias Géminis por estar ahí os deseo una semana maravillosa llena de mucha luz y de muchas bendiciones y yo también os mando muchas bendiciones y un enorme abrazo de luz chao